Bueno, bienvenidas a este espacio. Vamos a estar explorando esta tarde la técnica del Laya Yoga Meditación. Entonces, dado que esto es una práctica relativamente desconocida, creo que es interesante que tenemos un poquito de introducción previa. Tenemos esta tarde dos públicos. Tenemos por un lado las personas que están actualmente cursando la formación de Mahabityas. Y en esta formación, esta técnica se ve repetida con diferentes mantras. Entonces, hoy es el día que introducimos esta técnica como base para las personas que no lo conocen. Y por otro lado, también damos la bienvenida a personas que están acercándose a este espacio por curiosidad. Quizás es la primera vez que realizan este tipo de práctica. Y sois muy bienvenidas. Entonces, simplemente para decir de entrada que hoy vamos a explorar un tipo de meditación muy antigua que pertenece a un sistema. Es decir, que hay diferentes tapas. Y al igual que otros tipos de meditación, lo que propone es el refinamiento gradual de la conciencia. Desde una conciencia más, digamos, burda, que quiere decir más asociada con no solamente los movimientos mentales, sino la identificación total con las sensaciones que surgen dentro del cuerpo. Y a través de un método muy concreto, tenemos un refinamiento de la conciencia. Y al final hay una mayor comprensión o experiencia directa de una energía más cósmica. Algo que subyace nuestra conciencia habitual y mundana para que la conciencia individual puede fundirse con su fuente universal. Entonces, podemos decir, esto podría tener como propósito, objetivo, todos los diferentes tipos de meditación. Y efectivamente, tiene mucho que ver a nivel teórico. Pero si tenemos que pensar en diferentes tipos de meditación, realmente hay muchos tipos distintos. Algunos están más relacionados con el cuerpo, con encarnar la conciencia en el cuerpo, estar plenamente presente en el cuerpo, mientras otros tipos de meditación nos ayudan a desidentificarnos del ego y desidentificarnos del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues dependiendo un poco también en nuestras necesidades y cómo estamos en este momento. Dado que este tipo de meditación es una meditación trascendental, está apropiado para alguien que ya está bastante encarnada. Es decir, podría ser al final de una práctica de yoga, donde realmente hay una cualidad de centramiento, alineamiento y plena presencia. Ya hay un estado de paz previa. O puede ser para alguien que está con movimiento externo o movimiento mental, pero está en su vida bastante colocada. Es decir, siento que este tipo de meditación no es apropiado para una persona que está de alguna manera desasociado. Una persona que está teniendo dificultades para simplemente hilar las cosas cotidianas y necesita encarnar, quizás no es exactamente la práctica que más necesita. Con lo cual, podríamos decir que es una práctica de meditación para los yoguis o para personas que ya tienen una práctica previa. De hecho, cuando ofrecemos la formación en Nayana Yoga, no es la primera meditación que enseñamos, porque sentimos que realmente es interesante primer tener una conciencia a nivel interno, a nivel corporal, poder encarnar la conciencia plenamente en el cuerpo. Y es solamente a partir de ahí que podríamos plantear una expansión segura de la conciencia. Entonces, espero que esta explicación os ayude, pero si al final, en otro momento tenéis preguntas sobre esto, pues lo intentaré explicar con otras palabras. Entonces, Laya Yoga. La palabra Yoga, conocemos, significa la fusión o la unión. Y la palabra Laya significa la disolución. Este gesto de fundirse totalmente con algo. Entonces, realmente podemos decir que Laya Yoga, esta práctica de meditación, se podría aplicar a diferentes aspectos de nuestros sentidos. Es decir, quizás yo podría practicar Laya Yoga con un color, con un sabor, con un elemento. Pero en esta práctica concreto, estamos trabajando con el sonido. Eso es específicamente la facultad que estamos usando en esta práctica. Y vamos a desarrollar la cualidad de escucha. ¿Qué quiere decir que tenemos dos aspectos? Tenemos los oídos que captan los sonidos externos. Pero también tenemos un oído interno. Algo que no solemos desarrollar tanto. Y eso está muy relacionado con este centro energético, Vishuddha Chakra. Pero también está relacionado con el elemento que ocupa todo este espacio en el cuerpo que llamamos Akashatatua. Que significa el elemento del éter. Entonces, ya cuando estamos hablando del elemento del éter, estamos hablando de un elemento muy sutil. Algo más allá de nuestra atmósfera. Con lo cual, automáticamente, cuando empezamos a desarrollar este faceta, estamos planteando un refinamiento absoluto de nuestra facultad de percepción. Para empezar a intonar con lo que existe a nivel macrocósmico. No solamente dentro de nuestro cosmos o nuestro microcosmos, sino nos permite conectar con unos planos más allá. Entonces, esto es algo que podemos intuir. De hecho, tiene mucho que ver también con desarrollar la intuición. Y este refinamiento de la conciencia nos puede traer muchos beneficios. A nivel físico, me gustaría destacar a parte de lo que son los beneficios de cualquier tipo de meditación para calmar nuestro sistema nervioso, para activar nuestro sistema parasimpático y demás. Pero específicamente he tenido experiencia con la ayuda de personas que están sufriendo de tinnitus o de sonidos que molestan. Es decir, hay personas que perciben un petido. Entonces, este síntoma que es muy molesta, muchas veces a nivel médico no se encuentra una solución. Y de hecho, puede incluso volver las personas un poco locas, porque es como estar molesta por un sonido continuo. Y dado que estamos desarrollando justamente la escucha interna, para personas que sufren de este tipo de molestia, puede ser de enorme ayuda. Porque de entrada empiezas a amigarte con cualquier sonido que percibes internamente. Y dado que muchas veces este tipo de problema ocurre por nerviosismo, por estrés, es una herramienta maravillosa. Bien. También quería comentar que esta práctica se hace con un mantra. Tenemos mantras largas, tenemos mantras más cortas, y también tenemos mantras de una sílaba. Son mantras muy cortitas, que se llaman bicha mantras. La palabra bicha significa semilla. Entonces, podemos decir que al igual que la semilla de una fruta, contiene toda la información de la fruta, de forma muy compacta, también con el mantra, con el bicha mantra, contiene una energía, una información muy grande, en solamente una sílaba. Entonces, específicamente en la formación de majavitías, donde trabajamos con los arquetipos femeninos, cada arquetipo tiene su bicha, tiene su mantra semilla. Entonces, no solamente con estos arquetipos, sino con muchos otros aspectos universales o cósmicos, tiene su frecuencia sonora. Y esta frecuencia sonora, en su estado más básico, o más elemental, mejor dicho, se puede manifestar con un bicha mantra. Y sin entrar en demasiado detalle, lo que podemos decir es que todo lo que percibimos, está compuesto de una vibración. Entonces, cuando nosotros vemos algo sólido, por ejemplo, esta mesa que tengo delante mía, vemos algo inerte o sólido, pero realmente si empezamos a mirar a nivel molecular, a nivel atómico, lo que finalmente apreciamos es que no es que hay nada inerte, sino la base es elementos en vibración o hay una vibración y cada vibración es sonido. Con lo cual, que hay diferentes frecuencias y cada frecuencia, podríamos decir, emite un sonido concreto, que nuestros oídos no tienen la capacidad de quizás distinguir. De hecho, sabemos que nuestro oído es muy limitado. Incluso hay muchos animales que tienen un registro sonoro mucho más amplio que el nuestro. entonces podemos simplemente decir para ayudarnos que hay unos sonidos concretos que nos pueden ayudar a alcanzar ciertos aspectos invisibles del cosmos. Entonces eso es una manera como de explicarlo creo que nos facilita la comprensión aquí. Entonces hoy en concreto vamos a trabajar con un dicha mantra muy conocido. De hecho es nuestro mantra universal. y eso es el mantra AUM. Muchas veces usamos el mantra más contraída que es el OM, pero vamos a usar el AUM, que está compuesto de tres partes, A, U y M. Cuando lo vocalizamos, es interesante vocalizar cada parte, el A con la boca abierta, el U cerrando y el M es realmente con la punta de la lengua tocando el paladar para que la vibración expande y llena todo la cabeza. Sin embargo, lo que los yoguis nos cuentan es que podemos pronunciar el mantra usando nuestras cuerdas vocales, usando también la lengua, y esto es una manera de repetir el mantra. Y esto es una manera de repetir el mantra, pero también podríamos susurrarlo. Pero quizás lo más potente para este tipo de meditación es la repetición en silencio, la repetición mental. Dado que estamos hablando de algo que nos permite transcender el cuerpo, nos permite entrar en una frecuencia que de alguna manera está más allá que la mecánica o la anatomía de nuestro cuerpo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo durante esta práctica es la repetición de este mantra. Sin embargo, a lo mejor habéis practicado la repetición continuada de un mantra, y este tipo de repetición se va J-A-P-A J-A-P-A O como pronuncio yo siendo británica J-A-P-A Y eso es cuando realmente apenas hay ningún espacio entre repetición y repetición. Y muchas veces este tipo de repetición se combina con el uso de mala para ir contando las repeticiones. De nuevo, esto es un tipo de meditación que nos ancla aquí en el campo más cerca del cuerpo, especialmente cuando estamos usando también el mala, porque estamos usando la mano y estamos sosteniendo la energía muy cerca del campo pránico. Aquí estamos trascendiendo, estamos saliendo finalmente del cuerpo, con lo cual no hay ningún movimiento. De hecho, lo que necesitamos desarrollar para perfeccionar esta práctica también es la quietud corporal. Por eso decimos que es una práctica avanzada, ¿no? Todas las personas que están empezando pueden sostenerse cómodamente en quietud. Y de hecho, si no hay comodidad en el cuerpo, pues va a ser muy difícil trascender el cuerpo si estamos con el dolor aquí, el dolor aquí, la molestia, la necesidad de movernos, ¿no? Entonces, es una práctica que realmente requiere como base una postura que podemos sostener, ¿sí? Bien, entonces hemos dicho lo que no es, no es una repetición continuada del mantra, no es yapa. Para explicar un poquito lo que es, también voy a mencionar brevemente que el Laya Yoga tiene diferentes etapas. Podemos decir que Patanjali también contempló unas fases que va desde lo más básico, que es nuestro comportamiento con el mundo y con nosotros mismos, gradualmente hacia la meditación, los estadios de la meditación, hasta lo que es la experiencia final, que llamamos Samadhi, que es esta fusión de la conciencia individual con la conciencia universal. En el Laya Yoga contemplamos también diferentes etapas. Algunos son parecidos. Pero concretamente me gustaría como entresacar unas etapas para que lo podemos aplicar a nuestra práctica de hoy. Es decir, una vez que tenemos estabilidad en nuestro cuerpo, hacemos una etapa donde realmente empezamos a alinearnos con nuestra intención. Y eso quiere decir que conectamos con la energía que queremos. La palabra no es llamar, sino más bien esta frecuencia con que queremos resonar. Queremos que nuestra energía vibra a la misma vibración, a la energía universal con que queremos conectar. Entonces, dentro de lo que es el contexto de la formación, si estamos hablando de la frecuencia de Tara como representación del primer vibración, queremos conectar con esta energía, esta frecuencia, con la origen, con el macrocosmos. Podemos hacer esto desde la intención y también podemos hacerlo a través de algo que llamamos la autotransfiguración. La autotransfiguración es un proceso muy interesante donde nos desidentificamos con este cuerpo, esta personalidad que es construido al final, no es permanente, y nos identificamos con algo que para nuestro psique representa la perfección o aquel estado o cualidad que queremos obtener. Para mí, esta técnica de autotransfiguración es de alguna manera un atajo. Digo esto porque muchas veces cuando sentamos a meditar, estamos muy identificados con nuestro estado. Estoy estresada, está muy enfadada, lo que sea. Entonces, estamos empezando con esta frecuencia y tarda más tiempo en poder ir descansando, relajando, alineándonos, desidentificando con los pensamientos, hasta que finalmente alcanzamos un estado de paz desde lo cual podemos realmente empezar a meditar. Entonces, la autotransfiguración es una técnica que también es una herramienta, es un apoyo muy eficaz para rápidamente desidentificarnos con este yo mundana, con todos sus problemas, entre comillas, y poder más rápidamente entrar en un peldaño superior. Entonces, vamos a poder experimentar hoy esta etapa previa también. Una vez que hemos hecho esto, empezamos con lo que llamamos Laya Mantra. Laya Mantra es cuando empezamos a mentalmente repetir el mantra. Cuando repetimos el mantra, vamos a imaginarnos que estamos encima de una montaña o un acantilado y que estamos emitiendo el sonido hacia la distancia. Como si estuvieras llamando al cielo o al universo, estás lanzando el sonido de este mantra. Y después de la repetición mental, hay un espacio muy, muy importante donde escuchamos. Como si quisieras escuchar una respuesta. Como si quisieras esperar un eco del sonido que has emitido. Y eso es la etapa donde estamos realmente entrenando nuestro oído interno, porque lógicamente no es que estamos esperando un sonido, una respuesta externa. Es interna. Puede en este momento de escucha que no escuchamos nada. No pasa nada. Simplemente volverás a emitir el sonido del mantra internamente y de nuevo escuchas. Repites. Puede que en este momento de escucha aparece un sonido. Puede parecer un pitido. Quizás lo notas más desde un oído al otro oído. No te preocupes de entrada. Pero cuando escuchas algo, por sutil que sea, presta atención a este sonido. Es decir, toda tu atención va dirigida hacia la escucha del sonido interno. Entonces, cuando este sonido interno empieza a disminuirse y vuelve a desaparecer, ahora es el momento de mentalmente repetir el mantra. Solamente una vez. Y vuelves a la escucha. Lo que va a ocurrir con la práctica es que necesitas repetir el mantra cada vez menos porque hay una presencia mayor del sonido interno. Cuando esto ocurre, podemos ir a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la fusión con el sonido. Es decir, no solamente estoy escuchando el sonido, como yo y el sonido, el oyente y el sonido, sujeto-objeto, sino me fundo, me entrego al sonido que percibo. Y es como si este corriente de sonido cósmico me llevara. Y eso es lo que nos conduce finalmente al estado de la ya, que sería la ya kriya, y finalmente hacia samadhi, el estadio final. Entonces, esto es la práctica, así un poco resumida. Lo explico todo antes de empezar porque evidentemente es una práctica en silencio. Voy a guiar la primera fase, que es un poco la preparación. Pero una vez que empezamos a repetir el mantra, ya estamos solos, en el sentido que no vais a escuchar mi voz, pero vamos a estar haciendo el trabajo y vamos a estar compartiendo el campo energético. Y ahí está también el sustén energético, dado que hoy es la iniciación. Se supone que necesitamos tres sentadas juntas para realizar bien esta transmisión energético, que quiere decir hoy es la primera transmisión, mañana y pasado, a esta misma hora, me voy a sentar para hacer a distancia las otras dos transmisiones. Bien, voy a tomar un momento para simplemente respirar, porque he estado hablando ya un buen rato. Y te invito a simplemente cerrar los ojos un momento y dirigir la explicación, la enseñanza. Y antes de empezar, me gustaría también dejar un espacio, un par de minutos para prepararnos. ¿Qué quiere decir a nivel práctico? Asegura que estás cómoda. A lo mejor quieres coger una manta, un cojín. A lo mejor decides que tienes alguna molestia en el cuerpo, alguna lesión y prefieres estar en silla o tener la espalda contra la pared. También dejamos estos dos minutos por si alguien tiene una duda, una pregunta ha surgido. Y si eso es el caso, te voy a pedir que lo escribas en el chat box y así podemos ser un poco más escuetas y simplemente contesto en el caso de alguna duda de último momento. Bueno, parece que no hay preguntas. Bien. 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 Encuentra comodidad en tu postura realizando cualquier último movimiento o ajuste soltando cualquier tensión o también cualquier expectativa previa estate consciente primero del cuerpo en su totalidad sintiendo ese punto de partida la conciencia encarnada y esa parte de ahí que de alguna manera consagramos nuestra práctica conectamos también con la fuente de la vida con aquello que subyace todo lo que percibimos conectamos con esta primera vibración asociamos esta primera vibración en este momento con dharma conectamos con el cielo como nuestro origen y así abrimos nuestra conciencia a un plano más amplio y vamos a repetir nuestra bicha mantra primero en voz alta para un reconocimiento para esta transmisión aum 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 Aum. A continuación, puedes también desear en esta consegración que los frutos de esta práctica benefician a todos los seres. Sarvamangalam. Y puedes ahora visualizarte sentada. Tal como el cuerpo se encuentra. Simplemente recogiendo una autoimagen. Quizás visualizas tu rostro, el pelo. La forma, la postura. Quizás también en esta visualización percibes la expresión. La frecuencia general. Y gradualmente visualizas la imagen de ti alejarse. La imagen de ti cada vez más pequeña. Hasta que desaparece por completo. Ahora, en su lugar, invocas la presencia de un ser de luz. Una diosa. O una figura para ti. Que representa la sabiduría y la perfección. Si estás realizando sadhana con tarama, invocas la misma presencia de la diosa. Obstérvala en toda su belleza. Conectas con la luminosidad. Este símbolo de conocimiento. Magnificencia. Magnificencia. Y así como conectas con esta imagen. Te plasmas en ella. Te fundes con ella. De manera que encarnas esta frecuencia. Su luz, tu luz. Su sabiduría es tuya. Sientes esta vibración en todo tu cuerpo. Puedes empezar ahora. A emitir el mantra mentalmente. Como si estuvieras muy precisamente lanzándolo al universo. Y abriendo cada vez más el oído interno para percibir la respuesta sonora. En la presencia de un sonido interno. Entrégate. Fúndete con él. Puedes continuar con la práctica. Estaremos unos 20 minutos. Si aparecen pensamientos o algo que te extrae. No te frustres. Simplemente date cuenta y vuelves a la práctica. Estamos juntas. No te preocupes. No te preocupes. Si aparecen pensamientos o algo que te extrae. Puedes cierta la práctica. Gracias. 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 Aum. 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 Traendo la atención, gradualmente de nuevo, hacia la esfera de tu cuerpo. Traendo esta energía hacia los centros energéticos. Percibiendo la vibración en tu cuerpo. Dándote espacio y tiempo para la sedimentación gradual. Reconectando con los procesos vitales como los latidos de tu corazón. La respiración espontánea. La saliva en la boca. El tacto de los tejidos sobre la piel. El contacto de tu cuerpo sobre el soporte. Y cuando puedas, profundizas un poco más la respiración. Consciente de todas las sensaciones que aparecen. Puedes mover delicadamente los dedos de las manos. Si quieres movilizar un poco el cuerpo. Te doy las gracias por tu presencia en esta práctica. No vamos a entrar en conversación para sostenernos en este silencio y esta vibración compartida. Y energéticamente nos encontramos mañana a la misma hora. Y además es beneficioso unirnos de esta manera, pero sin la pantalla a por medio. Dado que los pequeños sonidos de las máquinas, los enchufes y demás también tienen su influencia. Así que nos encontraremos mañana en este campo, en este silencio. Adiós. 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 Adiós.